Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a la banquera de este video y a SkyBuzz no Premium y como no nos encontramos aquí en los cibieres de QuarkCraft para echar un par de partidas de 40 así como siempre no me encuentro solo sino que en el día de hoy nos encontramos con más de 140 platanitos aquí en el lobby 3 del cibier de QuarkCraft como siempre, muchísimas gracias a todos por hacerme aquí en un vídeo más de SkyBuzz no Premium mira que hay un Masi metido por aquí, sabéis como siempre tenéis la IP abajo en la descripción, es QuarkCraft1.8 no Premium, hay tantas gente de los mismos pixel que esto va con un poquito de lag y sabéis que como siempre también aviso por Twitter antes de empezar a ganar podéis seguirme arroba bymasi88 le me de paso a crear las gracias porque ahí llegamos a los 100.000 seguidores en Twitter, muchísimas gracias platanitos por seguirme como siempre, nos vemos ya dentro de la primera partida del día de hoy como irá esto, pues ahora lo veremos, wow bueno platanitos, estamos aquí en la primera partida y esta vez nos encontramos en un mapa bueno que traerá muchos recuerdos de la semana pasada y es que resulta que es buena esta partida pero no conseguí ganarla porque me resbalé al final y quedé segunda así que bueno, vamos a intentar echar la revancha en el mapa del pueblo como siempre quite el acorzado para comenzar madre mía más y madre mía más y que no sabe ni entrar en la casa me equipo rápidamente el armadura y como no un saludo a todos los platanitos como siempre muchísimas gracias por acompañarme aquí una semanita más en QuarkCraft y vamos a equiparnos rápidamente vale, una cosa muy importante es empezar a pelear contra todo el mundo porque me he hecho daño ahí no lo sé niño, resulta que en el video de semana pasada aparte de cagarla y failear por así decirlo pues estoy utilizando el ley mod ya sabéis que el ley mod es este mod con el cual podemos hacer block hitting en la 1.8 pues resulta que en QuarkCraft vale no está permitido me lo dijeron los administradores el otro día con lo cual para el video de hoy ya me lo he quitado veis que por ejemplo tengo aquí arriba la versión del Optifine y no puede hacer block hitting veis que está como desactivado por así decirlo la animación con lo cual ya sabéis que es ilegal os pueden banear vale yo es que no lo sabía y me dijeron como una especie de advertencia pero bueno ya vosotros lo sabéis por eso que lo digo en el video de hoy para que no lo utilicéis y no os baneen porque puede ser que os baneen luego y no quiero pues que los platanitos se han baneado de un servidor en el cual juego toda la semanita sabéis todos los miércoles videos de Skywars no premios venga un saludo a todos y empezamos haciendo puentes suculentos vale con cuidado a ver es que he escuchado algo tío y cuando yo he escuchado algo vale señor está dentro de la casa señor vale con cuidado a ver tiene que estar aquí cerca eh madre mia este hombre os está escondiendo dentro de la casa hoy no sé que está haciendo o a lo mejor está este es el mítico que está en la mina eh hola hola esta usted mira esta aquí esta aquí creo eh es este eh es esto de aquí si no me equivoco es esto de aquí tío míralo o sea what the fuck hay un pico aquí no hay pico el tío está ahí dentro de la casa lo habéis visto no es este pixel que hay aquí dentro o sea el tío porque se esconde dentro de la casa está dentro o está está aquí vale a ver eh ahí está vale ya tengo un pico a ver vamos a trolear a este hombre este hombre se piensa que nací ayer o algo está por aquí eh ah señor 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 hola hola sé que está usted por aquí a ver dónde está este hombre tío que está escondido en alguna parte de este mapa pero no consigo encontrar el bloque exacto creo que es este de aquí cocu vale a ver ahí está ahora se chicharra adiós amigo y perfecto vale murió madre mia pedazo de troll tío eh aquí arriba hay uno hola no no dime que no tienes espada de empuje no tienes espada de empuje no 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 es espada de empuje vale perfecto vale ahí está muy bien y ahora vengo por aquí y ahí está último golpe lul a volar jeje vale muy buena gg gg pone xd si xd xd vale a ver eh quedamos ya solo 5 personas o sea que es que claro me he entretenido tanto con el hombre ese que estaba ahí escondido tío quien se me pasa toda la partida y no hago nada sabes bueno a ver vamos a guardar todo esto por aquí tengo un huevo de espadas de estas de madera también de diamantes o sea yo acabo de llegar a mi casa ahora que estuve todo el día afuera y lo primero que se me ha ocurrido es venga vamos a grabar un poco de sky one of the premium con lo cual estas son mis primeras partidas al día así que si manqueo en cualquier momento pues bueno no es porque yo quiera sino porque estoy un poquito frío pero bueno igualmente yo me noto bastante bastante suculento en el día de hoy vale no sé por qué uy ese hueco ese hueco es el típico en el cual masi se cae y todo el mundo se ríe ¿sí? porque en el video de semana pasada o sea más que nada en vez de bullying hubo gente en plan el resbalón masi te resbalaste xd y cosas de esas o sea aquí la gente yo en vez de jugar pvp yo juego pvr ¿vale? es person o person versus risa ¿sabes? porque es que yo yo juego contra la risa no contra personas ¿vale? por aquí aquí adelante hay un señor ¿vale? a ver señor usted está por aquí ¿cómo va de chetado? vale va bastante chetadete de hecho va casi como yo le falta simplemente un casco entonces ponemos la antorcha ¿vale? es la antorcha que me dará la victoria aquí tengo las bolitas de nieve vale a ver este hombre se pira se pira de la isla ¿vale? vamos a aprovechar nosotros entonces para llegar por aquí rodearlo y a ver si le podemos pillar ¿vale? creo que es el señor jose de hecho tuve una pelea con él la semana pasada bastante épica así que vamos a ver si podemos repetirla y ya veremos si gano o pierdo vale en esta isla no hay nadie a ver jose es que ¿qué pasa? que ahí vale creo que se están matando entonces podría yo llegar e intentar matarle o a ver un momento vale ahí está jose perfecto ahí está perfecto y se murió vale vale lo siento jose pero solo queda esta persona y es mía vale hola giro peach vale solo queda usted un saludo jose no 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 lucha 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 no no hagas eso señor ponte la armadura toma 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 te doy la armadura mía toma pa ti toma y esto y esto pero ponte equipate ahí muy bien venga ponte allá ponte ponte allá ponte allá venga ponte allá ponte allá venga vamos a pelear venga pelea tío madre mía madre mía menos mal ya sabéis que a mí me encanta pelear con vosotros osea yo no quiero que os dejéis matar venga venga gooo vale he puesto go con h venga a ver con cuidado vale con cuidado a ver ahí está le pongo un cubito lava le pongo un cubito lava se la quito eh eh señor ahí vale ahí viene se pone otra lava vale con cuidado con cuidado el señor se mete ahí dentro se mete ahí dentro vale le puedo pfff what the fuck pero que es que ha pasado yo no entiendo nada pero bueno pelotonitos hemos ganado esta prima partida asignamos ahora en la segunda por fin ganen el mapa de pueblo suuuu pues ya nos quedamos aquí en la segunda partida estamos aquí en mi mapa preferido de quark estamos en super dragon ball goku y el otro goku donde está el otro goku goku y goku danme la fuerza mira es que están hasta alineados y todo bueno quítalo como siempre un saludo a los pelotonitos y venga vamos a ir al medio porque en este mapa nos podemos chetar sabéis en la sala del tiempo ahí tenemos un huevo de cofre encima si no me toca nada pues mayor motivo para ir al medio cuanto antes porque si no lo voy a pasar muy muy mal así que venga subimos rápidamente ya he pillado los dos cofres que hay aquí y me interesa ir rápidamente a la cápsula esta ya para hacer un puente rápido venga ahí voy ahí voy ahí voy perfecto vale saltamos vale con cuidado y ahora venga uno dos tres y cuatro ya está estoy en el medio vale perfecto hay otro hombre ya en el medio por favor necesito una espada necesito una espada ya necesito una espada ya vale ahí está espada espada para masi no la tire dame la espada dame la espada ahí está perfecto vale vale perfecto venga peleamos ya contra este hombre venga señor con cuidado que ha venido otra persona eh con cuidado que ha venido otra persona me va a hacer toda la rapiña no no vete a por el otro vete a por el otro a por mi no vale vale ahí está perfecto perfecto yo me he peleado con el vale ahí está eh tu eres mío perfecto vale lo matamos a ver con cuidado vamos a comer rápidamente ahora regeneramos y vamos a por otro a ver que he pillado de este hombre eh vale un casco de diamante me lo pongo por si las mosquies vale aquí al lado se siguen peleando este hombre hola amigo tu 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 vale hasta luego perfecto afilado 2 peto con protección y creo que aquí vale eh me venía un hombre por aquí atrás eh a donde va señor encima este hombre que viene aquí sin pechera el hombre to loco vale adiós vale perfecto ahora si me quedo con los patrones de diamante de este hombre y ya voy prácticamente todo pago vale cuidado porque si me viene alguien me revienta ahora mismo eh necesito comprarme bueno comprarme necesito encontrar en los cofres un platanito de oro a ver eh botas de diamante por aquí perfecto vale voy a aprovechar para dejar toda la cacota por aquí y eso quedamos 6 personas más vivas eh esto ha ido muy muy rápido vale aquí delante hay otra persona señor hola hola mira 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 ese hombre a donde va a donde va señor a donde va señor mira que sigue subiendo este hombre yo creo que es el hombre que solo quería subir y encima tenía pechera y de todo iba sin mirar nada osea iba sin encantar yo nunca entenderé a esta gente vale a ver vamos a quitar esto rápido ahora es cuando viene alguien por la espalda y me da uy vale 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 ahí está perfecto vale señor no señor lucha lucha venga a ver lucha venga ahí está ahí está vamos señor hul vale yo sé un saludo un saludo pelea pelea venga vamos vamos ahí está que me tengo que decir pelea por el chat venga vamos vamos señor vale ahí está se come algo vale eh la vuelta atrás del tiempo vale vale ahora es el momento ahora es el momento tengo que acortarlo por aquí no se lo vuelve atrás del tiempo vale ahí está vamos venga lucha señor ahí está estaba poca vida bueno no pasa nada gg aquí delante tenemos a otra persona vale a ver con cuidado a ver necesito pillar más comida aquí tengo pescaditos vale a ver pescaditos y el cubo de lava yo sé que va a entrar este hombre no va a poder echar un arco así que vamos a tener que jugar aquí con un poquito de lava ahí está perfecto vale ahí va con cuidado con cuidado con cuidado vale perfecto un poquito de la aja ahí recogemos el cubo de lava vale se lo pongo aquí en los pies perfecto vale muy bien muy bien muy bien muy bien lo mato lo mato lo mato lo mato lo mato lo mato y ahora este hombre está prácticamente muerto vale señor ahí está y gg muy buena una pelea señor muy buena creo que la la tercera o cuarta vez que peleó contra él y siempre la pelea es bastante bastante justa porque es bastante buena en pvp así que gg señor de koku y ya sólo queda una persona es panchito panchito que está ahí delante dios que estoy tormentado panchito espérate panchito caca o sea panchito no jajaja hola panchito vale eh es que me gustaría darle cosas tío pero es que no sé estoy muy mal de vida ahora mismo y ya lo digo lo único que que me falta de este servidor vale es el tema de encontrar más manzanas de oro en los cofres tío porque porque siempre vas todo reventado aquí nunca encuentras manzanas de oro y claro si peleas contra muchas personas como ocurre en este mapa vale que no encuentras aquí nada y encima te peleas con todo kiki en el medio pues luego pasa lo que pasa que no tienes regeneración venga señor venga vamos a pelear vamos a pelear venga señor ahí viene vale me faltan dos corzos y medio pero me la puedo jugar vale no espérate de hecho de hecho toma voy a darte esto señor señor panchito 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 vale mira eso toma unos pantalones y botas creo que no tengo pilla eso pilla eso de ahí panchito venga pilla eso panchito 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 mira eso panchito es pa ti vale perfecto a ver que más le puedo dar pues mira peto él ya lo tiene encantado botas eh tienes botas compañero por aquí unas botas una botas pa panchito hasta unas botas pa panchito mira toma ahora te doy esto mira toma panchito venga ahí está una pelea full diamante equipate eso guapo y venga pelea épica contra señor panchito venga vamos a hacer una pelea guapa porque el tío va peor que yo y así lo hacemos a lo épico venga a la de ya venga vamos 3 2 1 ya venga ahí vamos panchito 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 no que ha abierto el cofre que ha abierto el cofre hasta la del cofre vale cuidado que viene panchito cuidado que viene panchito ahí está me la ha hecho muy buena panchito se ha hecho agua se ha hecho agua muy buena panchito lo vamos a ganar lo vamos a ganar sale corriendo panchito no salas corriendo panchito no salas corriendo panchito uy panchito vete para acá ahí está perfecto 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 y ganamos esta partida sin cuda guay sin nada muy bien jugado señor la verdad es que me la ha hecho bastante bastante bien pero hemos conseguido ganar esta partida así que buenos platitos verdad espero que todos muchísimos de este vídeo has caído una premium a veros para más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra madrid adiós a veros bueno bueno bueno